Hola hola, hoy te contaremos, Karol G incursionará en la actuación con una serie en Netflix, esto es, The Young News, desde ya te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Karol G ha estado en el centro de diferentes noticias internacionales debido a los proyectos musicales que ha realizado en los últimos meses, su lanzamiento, propuestas e ideas han tocado a las fibras del público. Es por eso que tras recibir el Latin Grammy por Bichota en la categoría Mejor Interpretación de Reggaetón, La Paisa se robó la atención de sus fieles seguidores con una conversación que sostuvo con Jimmy Fallon en el programa The Tonight Show, donde reveló que su carrera se desviará un poco y probará su talento actoral en un futuro proyecto de Netflix. La intérprete del maquinón aseguró que incursionará en la actuación con una serie de la plataforma The String, donde le dará vida a un personaje específico, la colombiana señaló que no es nada sobre su vida personal, por lo que dará matices y desarrollará un personaje. Voy a actuar, tengo una sorpresa para mi gente, en enero voy a empezar a filmar una serie para Netflix, dijo la colombiana. De esta manera nosotros llegamos al final de esta nota, no te olvides suscribirte, de darle like, eso me ayudaría mucho, esto es The Young News.